La oferta de empleo en la industria turística creció 30% este verano. El portal de empleos Byton destacó los signos positivos registrados en la industria hotelera y gastronómica en la generación de empleos, los que a pesar de ser en su mayoría temporarios, tienen muchas posibilidades de efectivización. Además, pone de relieve que en lo que va de la temporada se registraron 5.600.000 arribos en todos los destinos del país. A partir de febrero, Atucha II elevará su potencia al 100%. La Autoridad Regulatoria Nuclear autorizó elevar la potencia de la central nuclear Néstor Kirchner luego de llevarse a cabo de manera exitosa las pruebas y controles correspondientes. Desde el 3 de junio de 2014, la central continúa aumentando su potencia de manera escalonada hasta alcanzar en el día de hoy el 90% de su capacidad, pero cuando llegue al 100% brindará energía para abastecer a más de 3 millones de argentinos. Colocaron el emblema azul en el faro de Punta Mogotes. La iniciativa forma parte del programa de señalización de bienes culturales que lleva adelante el Ministerio de Defensa para su protección en caso de conflictos armados, de acuerdo con las disposiciones de la Convención de la Haya. Además, el ministro Agustín Rossi recorrió el espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos, ex centro clandestino de detención ESIM, y visitó la Fragata Libertad. Nosotros, cuando construimos estos sitios de la memoria, lo que buscamos también es que tengan una fuerte vinculación con el conjunto de la sociedad. No queremos que esté encerrado, digamos, sino que la sociedad se apropie. Los vecinos de Mar del Plata, los vecinos de la zona, los vecinos del lugar, se apropien en el buen sentido de este sitio, y que en conjunto con todas las instituciones y los organismos que participen, le den muchísima vida a esto, digamos, no a la muerte, siempre le ponemos la vida y esto es lo que buscamos.